Mi nombre es Luis Valverde Samecach, soy aguajón de la comunidad indígena de Chingamar, de la Amazonía peruana. Trabajo en el Centro Social Servicios Agropecuarios para la Investigación y Promoción Económica SAIPE. Con el proyecto Promoción de la Transformación Productiva y Organización Comercial de las Familias Indígenas del Alto Nieva, queremos enfrentar el problema de la desunfusión y la deficiente alimentación de la población indígena. Por tanto, queremos aportar al ejercicio del derecho humano a la alimentación adecuada y mejorar el estado nutricional de las familias. Buscamos que las propias familias y sus comunidades no solo exijan sus derechos, también contribuyan desde sus propias organizaciones a mejorar su salud, desarrollo personal y comunitario. Para continuar apoyando a estas comunidades, necesitamos seguir trabajando codo a codo. Solo la solidaridad permitirá salir de esta crisis. Gracias por ver el video.